Ortopedia Italia, ortopedia y audífonos, pies complicados y columna, accesorios de baño, reparación de audífonos. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábados de 9 a 13 horas. Teléfono 011 49 83 71 70. Ortopedia Italia, ortopedia y audífonos, Belgrano 3835, Capital Federal. Gracias por ver el video.